Ya se empieza a sentir ese delicioso calorcito primaveral, estamos ya a finales del mes de marzo y bueno pues como ustedes saben estamos grabando el documental Arte y Gastronomía Tabasqueña que bueno ustedes van a poder apreciar en el mes de abril por tu canal Nueva TV y pues en el día de hoy nos encontramos aquí en un lugar típico de tradición y vamos a degustar los pescados y mariscos preparados por la chef Lupita Vidal en este su lugar la cevichería aquí en la colonia Gaviotas Norte así que yo te invito a que no te despegues, no sigas en nuestras redes sociales porque vamos a tener un programa increíble, la segunda parte del documental Arte y Gastronomía Tabasqueña para Mundo VIP ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!